¿Qué es la educación de la educación? ¿Qué es la educación de la educación? Yo poder ser portavoz de muchos de los estudiantes de aquí, de muchos jóvenes y agradecerle por todo lo que nos está dando, un sentimiento muy bonito la verdad. ¿Qué es la educación de la educación? En la vida siempre debemos trazarnos nuestras metas muy altas, muy altas, y esforzarnos, esforzarnos mucho, porque nada en la vida es fácil, nada en la vida es gratis, todo implica de sacrificio, pero esos sacrificios a la larga te van a recompensar muy bien. Entonces yo les digo, hay que estudiar mucho, porque solo el estudio es lo único que nos va a servir en la vida.